Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. El brazo de hierro de Rosario Murillo no conoce límites. La Jezabel de Centroamérica, como la llaman sus más acérrimos críticos, sigue tejiendo su red de control absoluto en cada rincón de Nicaragua, arrasando con todo aquel que ose desafiar su nefasta ideología. En su más reciente jugada de poder, Murillo ordenó la destitución fulminante del general de Brigada Rigoberto Valladares Sandoval, quien durante 14 años dirigió con mano firme la temida Dirección de Información para la Defensa, D y D, el órgano de Inteligencia Política del Ejército de Nicaragua. Este golpe maestro de Murillo, ejecutado en julio de 2024, fue transmitido a través del general Julio César Avilés, jefe del ejército, quien obedientemente puso en marcha la maquinaria represiva del régimen. Valladares, un militar con más de tres décadas de servicio y veterano del Frente Sandinista, fue primero suspendido en junio bajo pretexto de una investigación y en un abrir y cerrar de ojos, separado de su cargo de forma definitiva un mes después. Todo, claro está, orquestado desde las oscuras oficinas de la Vicepresidencia, donde Murillo mueve los hilos del poder a su antojo. Pero, esto no es todo. El pase, a retiro de Valladares y la designación de su reemplazo, el coronel Álvaro Peña Núñez, aún no han sido oficializados. Aunque tradicionalmente estos anuncios se hacen en noviembre, las circunstancias excepcionales y la mano implacable de Murillo han acelerado el proceso. Peña Núñez, conocido por su lealtad a la dupla Ortega-Murillo y sus vínculos estrechos con Rusia, se perfila como el nuevo hombre de confianza en la cúpula militar. Valladares, quien fue leal a Daniel Ortega, pero no a Murillo, es el primer alto militar que cae víctima de la furia de la vicepresidenta. Su destitución envía un mensaje claro. En Nicaragua, no hay espacio para la disidencia, ni siquiera dentro de las Fuerzas Armadas. Con esta movida, Rosario Murillo refuerza su control sobre el ejército, consolidando su poder absoluto y demostrando que, bajo su mandato, nadie está a salvo. La sombra de la Jezabel se extiende cada vez más sobre la nación nicaragüense. La purga sandinista no se detiene. En otro oscuro capítulo de la implacable cacería de brujas orquestada por el régimen Ortega-Murillo, la alcaldesa de Boaco, Carla Yaosca Espinosa Peña, ha sido destituida de su cargo en un movimiento que ha dejado a todos boquiabiertos. Sin aviso, sin explicación, y mucho menos. Sin cumplir con los procedimientos establecidos, Espinosa se suma a la lista negra de ediles caídos en desgracia bajo el yugo dictatorial del frente sandinista. El cambio en la alcaldía de Boaco se llevó a cabo de manera tan discreta que apenas un puñado de personas estaba al tanto. Sin embargo, la realidad es innegable. Eufemia Estela Montes Torres, concejal electa por el FSLN, ya ha sido nombrada como la nueva alcaldesa, sin que nadie haya levantado la voz. Porque en el Nicaragua de hoy, hablar es un peligro. Carla Espinosa, quien llegó al poder de manera poco ortodoxa tras la renuncia forzada de su predecesor y esposa del temido secretario político del FSLN en Boaco, Manuel Fuerte, ha visto cómo su carrera política se desploma de la noche a la mañana. Espinosa no es ninguna extraña en el mundo del poder, habiendo sido vicealcaldesa en 2013, antes de ascender al puesto más alto en la municipalidad. Pero su caída parece tener raíces profundas en la oscuridad de su gestión y los oscuros episodios que la rodean. En junio de 2018, su nombre quedó manchado para siempre cuando se reveló que su esposo, Manuel Fuerte, había ordenado el ataque con ácido sulfúrico contra manifestantes, dejando a 25 personas con quemaduras graves. Este macabro incidente fue documentado por urnas abiertas, sumando un peso adicional a su ya controversial mandato. La destitución de Carla Espinosa no es un hecho aislado, sino parte de una ola de despidos y purgas que el régimen justifica con la excusa de una necesaria reorganización para ahorrar recursos. Pero no nos engañemos, esta es sólo la fachada detrás de la cual Rosario Murillo y Daniel Ortega continúan consolidando su poder absoluto, eliminando a cualquier que pudiera ser un obstáculo, incluso si llevan la misma bandera roja y negra. La purga sandinista se intensifica, y nadie está a salvo en este juego de poder donde el régimen decide quién vive políticamente y quién debe desaparecer sin dejar rastro. Daniel Ortega no se guarda nada cuando se trata de defender a sus aliados. En un discurso cargado de fervor revolucionario y teorías conspirativas, el dictador nicaragüense ha salido en defensa de su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, denunciando lo que él describe como un golpe tecnológico en Venezuela. Según Ortega, en Venezuela se ha instalado un golpe contra Maduro, donde se manipulan todas las herramientas de la modernidad tecnológica, que en lugar de ser utilizadas para el bien, están siendo empleadas para el mal, en un claro intento de desestabilizar al régimen chavista. Ortega hizo estas declaraciones durante la celebración del 44º aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, en un acto transmitido en cadena nacional desde Managua. Con un tono dramático y solemne, el líder sandinista no sólo arremetió contra lo que él considera una conspiración internacional, sino que también evocó la figura del fallecido comandante Hugo Chávez, asegurando que su espíritu acompaña al pueblo venezolano y a Maduro en su lucha por la victoria. Serán vencedores, son vencedores y serán vencedores, proclamó Ortega con la convicción de un profeta. Este discurso, que no deja lugar a dudas sobre la lealtad inquebrantable de Ortega hacia Maduro, llega en un momento crítico para ambos regímenes, que se encuentran cada vez más aislados y bajo el escrutinio internacional. Para Ortega, defender a Maduro es defender su propio modelo de gobierno, uno que, según sus críticos, está plagado de corrupción, represión y una erosión constante de los derechos humanos. En resumen, Ortega continúa aferrándose a su retórica antiimperialista y de resistencia, mientras refuerza su alianza con Maduro, incluso cuando la realidad en Venezuela se vuelve cada vez más insostenible. Para Ortega, la batalla no es sólo de Maduro, sino también suya, y la lucha continúa en nombre de una victoria que, en sus palabras, ya está asegurada, aunque el mundo entero lo vea de otra manera. El golpe más cruel a la educación en Nicaragua. Hace un año, la dictadura despiadada de Daniel Ortega y Rosario Murillo, asestó un golpe mortal a la Universidad Centroamericana, UCA, sellando su destino y sumiendo en la desesperación a más de 5.000 estudiantes. La brutal confiscación y cierre de la UCA no sólo arruinó los sueños de miles de jóvenes, sino que también dejó sin empleo a más de 400 trabajadores, destruyendo centros de investigación científica de renombre y forzando al exilio a catedráticos y científicos nicaragüenses. El fatídico día fue un miércoles, 16 de agosto de 2023, cuando el reloj marcaba el mediodía. María, una estudiante cuya voz se quiebra al recordar esos momentos, relata cómo la angustia se apoderó de todos al ver su futuro desmoronarse en cuestión de minutos. Pensamos que tantos años de esfuerzo, de dedicación y de estudio se iban a ir a la basura, dice con impotencia. Y no sólo fue la angustia. Claudio, otro estudiante que también prefiere mantenerse en el anonimato por temor a represalias, describe la rabia que se apoderó de todos al ver cerradas las puertas de la UCA. Incluso entre los sandinistas, nadie se lo podía creer. Saben que fue un error enorme, afirma. La dictadura, en su retorcida lógica, acusó a la UCA de haberse convertido en un centro de terrorismo desde las protestas de 2018. En un movimiento cargado de venganza, Ortega y Murillo ordenaron la incautación de todos los bienes de la universidad, destruyendo una de las instituciones educativas más prestigiosas de Centroamérica. Los jesuitas, propietarios de la UCA, denunciaron que esta brutal acción fue una represalia por su compromiso con la justicia y la libertad en Nicaragua. El padre José María Tojeira, portavoz de los jesuitas, no duda en señalar la verdadera razón detrás del ataque. En 2018, la UCA abrió sus puertas para proteger a manifestantes heridos que huían de las balas del ejército. Proteger a quien se manifestaba pacíficamente contra el gobierno, fue considerado un acto de terrorismo, escribe Tojeira, desnudando la vileza de un régimen que no tolera ni la más mínima muestra de humanidad. Sin proceso judicial, sin derecho a la defensa, la UCA fue aplastada por una orden fría y calculada de una jueza, obediente al régimen, dejando en ruinas el futuro de miles de nicaragüenses. Aquel 16 de agosto fue un día triste, un día que quedará grabado en la memoria de todos los que alguna vez vieron en la UCA un faro de esperanza. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV, para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.